Hola, bienvenido a otra clase de tu curso MySQL. En esta clase vamos a estar viendo dos funciones, la función Replace y la función Reverse. La función Replace nos permite reemplazar la ocurrencia de un texto dentro de otro, mientras que la función Reverse nos permite colocar o poner un texto al revés. Vamos al Webbench para verlo en la práctica. Muy bien, aquí estamos en el Webbench. Vamos a trabajar con nuestra tabla donde tenemos el campo Apellido. Muy bien, aquí tenemos el apellido y vamos a sustituir una ocurrencia de un texto por otra. Entonces utilizamos la función Replace. Replace, ponemos aquí el texto o vamos a utilizar el campo en específico. Y un por ejemplo, en este apellido, donde dice Cabral, yo voy a sustituir CA, la ocurrencia de CA que está al principio, por otro texto que voy a poner aquí, le vamos a poner ZZZ. Entonces, cuando ejecutamos esta sentencia, fíjense cómo él me reemplaza aquí lo que antes era CA por ZZZ. Esto lo podemos hacer con un campo, pero también podemos hacerlo perfectamente con un texto. Vamos a quitar este front que está acá para hacerlo solamente con el texto. Aquí podemos poner calculadora, calculadora, ejecutamos. Fíjense entonces cómo él me sustituye, pues, la parte que coincide con CA por ZZZ. Muy bien, entonces ahora vamos a ver la Reverse. Reverse, podemos poner aquí un texto, vamos a poner aquí el texto ángel y ejecutamos. Él simplemente, pues, nos lo coloca al revés. Lo mismo podemos hacer con un campo, por ejemplo, podemos poner aquí apellido. Aquí podemos from TBL on the score apellidos. Pasamos el parámetro, ejecutamos y nos trae los apellidos al revés. Espero le haya gustado esta clase y nos vemos en la próxima. Bye, bye.